Bueno, pues hola a todos, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Jugando Terran, Jugando Terran Haciendo Mech. Vale, vamos a hacer una pequeña recopilación en lo que hago en todos los vídeos. Sabemos utilizar unos cuantos atajos ya, aparte de una build order, más o menos en concreto tenemos la idea, no una build order al pie de la letra. Pero bueno, sabemos que utilizamos la A para atacar al espacio, incluso para movernos. Sabemos que utilizamos el Shift para muchas cosas, el Control 4, la V para hacer obreros, Control 3 para los edificios de producción, Control 1 para el ejército y la V para hacer obreros. Entonces, vamos a intentar seguir consolidando todo este tipo de situaciones, hacemos Mech y vamos a intentar añadir un nuevo atajo. El atajo va a ser la tecla de construir, en mi caso es la tecla B. Por lo tanto, siempre que vayamos a hacer Control 4 aquí, siempre que vayamos a hacer cualquier cosa, en vez de venir con el ratón aquí abajo y darle aquí, lo que hacemos es pulsamos la B, ¿vale? Entonces, venimos aquí, pulsamos la B y vamos a hacer un Sub. Seguimos haciendo obreros. Recordar muy importante el tema de hacer obreros, amigos. Muy importante el tema de hacer obreros, que no se os puede ir de la cabeza hacer los obreros, ¿vale? Hacemos un Gas. Seguimos con... Bueno, no sé qué he hecho. Muy fatal. Directamente construimos la barraca. Seguimos haciendo un obrecito y nos vamos a hacer Scout. Ponemos Control 1 de momento en el VCE que se va al Scout, para tener un mejor control. ¿Vale? Y bueno, seguimos con la producción de VCE. Vale, vamos a mandar directamente aquí trabajadores a coger pespeno. Además de que yo, mientras estoy hablando, pues probablemente me equivoco en muchas cosas, jugando y demás, pero bueno, estamos jugando, estamos aprendiendo, hemos empezado a jugar. Vale, estamos en plata, en oro y bueno, y en bronce. Y bueno, lo que estamos haciendo son cosas muy básicas. No nos hace falta seguir una B Lorde en concreto para ganar partidas. Lo que nos hace falta es solamente pensar las cosas. Control 3 en la barraca, porque recordar que es donde vamos a hacer... Con lo que vamos a hacer directamente el Reaper. Hemos venido al Scout, vemos esto, no tenemos APMs muchas y bueno, no nos damos cuenta y nos volvemos a casa. Hemos visto una expansión, hemos visto todo normal, así que no hay que temer y hacemos directamente el centro de mando nuevo, la expansión. Shift 4 para añadirlo al Control 4. Y mientras tanto el Reaper saliendo tranquilamente. Seguimos, ya tenemos el atajo, hacemos el gas para la mula y nos vamos con Control 1, el Reaper le damos a atacar en el minimapa y se va directamente. Hacemos un Marine también. Y se va directamente a explorar. Vale, aquí tenemos... Fijaros que aquí tenemos ya el trabajador que ha vuelto del Scout. Hacemos un Bunker. Y lo que hacemos ahora directamente... No estamos manejando el Reaper porque recordar que realmente... Bueno, nos cuesta mucho. Cuesta mucho que se vaya atacando. Fijaros. Le damos a un trabajador, simplemente un trabajador y nos vamos. Vale, hemos conseguido y nos vamos. No queremos líos. No queremos líos. Seguimos haciendo obreros, que no se nos olvida hacer obreros. Vale, más trabajadores al gas. Estamos haciendo, como veis, el segundo muro. Directamente aquí. Metemos esto al Reaper. O sea, metemos eso al Bunker. Utilicemos la E para seguir tirando mulas. Todo muy fácil y para toda la familia, amigos. El Reaper, como ha sobrevivido, pues... ¿Qué hacemos con él? Pues lo metemos aquí directamente. Hacemos el Gol TV directamente en el centro de mando de abajo. Y hacemos ya los Helion. ¿Vale? Y ahora hacemos el Starport. El Starport hay que hacerlo también. Vamos a hacer un reactor. Hacemos dos motos. Seguimos con... Con el Supli. Bajamos esto. Y dejamos aquí esto. Bueno, seguimos haciendo obreros. Ahora tiramos las mulas directamente en la expansión. Lo bonito es que en Conterran es muy difícil quedarse en Supli Block. Porque como tienes que estar todo el rato haciendo los muros y demás y se hacen con Suplis. Pues realmente es muy difícil. Como veis, venían unos cuantos Lynx. Pero ya tenemos Helion y tenemos un Bunker. Es que es muy difícil para un Zer atacar así al Terra. Muy difícil. Entonces levantamos esto. Vale. Vamos a hacer otra fábrica. Hacemos doble el liberador. Y el liberador lo vamos a mandar directamente aquí. Seguimos haciendo Helion. Hacemos el Vespeno. El Vespeno. El Vespeno. Un par de perros se vienen aquí. Lo que sí que vamos a hacer es ya la Bahía de Ingeniería. ¿Vale? Para tenerla ya disponible. Seguimos tirando las mulas. Vale. Control-1 en los Helion. Dejamos el muro bien cerradito. Hacemos otros dos Helion y otras dos minas por ahí luego. Y fijaros que con el Rally Point se van estos dos liberadores. Entonces utilizamos el Shift aquí. Con el Shift apretado le damos a ponerlos en modo asedio. Y ponemos uno ahí y otro ahí. Y ya está. Así de simple, tíos. No hace falta nada más. Entonces todos los Helion están atacando. Fijaros. Bueno, estamos viendo lo que está pasando. Vamos a hacer el laboratorio rápidamente. Nosotros no manejamos ya nada porque, bueno, no tenemos APM. Hacemos doble arsenal. ¿Vale? ¿Vale? Es a la A. 1, 2, 2. Seguimos haciendo obreros. Tiramos las mulas. Hacemos... Cogemos... Eh... Digo, no estamos ni mirando el ataque. Fijaos que aquí tenemos... Aquí tenemos lo que se viene. Fijaos que se viene un gran ataque. Se viene un gran ataque. Pero bueno. Vamos a ver que luchar contra eso de alguna manera. Hacemos tanques. Hacemos minas, por ejemplo. Seguimos recogiendo. Y lo que vamos a hacer ahora es directamente la base. Como veis se nos simula el mineral. Es contra lo que hay que luchar. Contra que se nos recumule el mineral. Seguimos haciendo obreros. No sé si he puesto el bluefane. No. Porque vamos a bluefane y la mejora de las minas. Vamos a un laboratorio. Como veis se está entreteniendo. Este jugador se está entreteniendo. ¿Vale? Con el shift. Fijaros. No hay mucha historia que hacer. Nada más que... Es que no... No hay mucho que hacer. Seguimos plantando. Hacemos... No tengo paciencia. Y ahora ya directamente, tíos. Estamos defendidos. Control 3 en los edificios de producción. Recordad que estamos en esas, eh. Como veis no tenemos mucho gas. Seguimos haciendo obreros. Seguimos tirando mulas. Se está haciendo bastante bien todo. Empezamos con las mejoras. Quitamos un tanque que tenemos en producción para tener gas. Ya estamos con las mejoras. Ahora sí que sí. Listo para empezar. Y nada, amigos. Esto está ya, tíos. Esto ya está prácticamente. Seguimos con las fábricas. Depósito lleno. VCE preparado. Danos lo más fuerte que tengas. Vamos a ir plantando tantos poco a poco. Levantamos las minas. Justo, fijaros. Listo para empezar. Listo para empezar. Plantamos las minas. Habla. Vale. Y ahora levantamos esto. Y lo ponemos aquí. Depósito lleno. Listo. Seguimos con los obreros. Vamos a empezar incluso con los Thor. Con los tanques. ¿Qué has dicho? Podemos hacer más Blue Flame. No tengo paciencia para esperar sentarme. Transformamos esto en los Firebath. Hacemos el Volk TV. Shift 4 para añadir. Más obreros. Y hacemos un pequeño transceal de obreros. Porque fijaros que tenemos aquí una cantidad increíble. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Aquí hacemos un pequeño transceal de obreros. Tiramos todas las mulas en la nueva base. Como veis no nos estamos expandiendo muy, muy rápido. De momento bastante tenemos con saber hacer lo que estamos haciendo. Bastante tenemos. O sea, no os preocupéis. No os agobiéis ni nada. El Supply Block nos va a fastidiar. Hacemos el Shift para hacer un montón. Porque ya hicimos el primer muro. Entonces, bueno. Como veis ahí tenemos para aburrir. ¿Tenemos cuántos obreros? 56. Tenemos que tener 80. 75 obreros. ¿Vale? Muchos minerales de minerales de vuelta a la casa. Esa es la clave. Vale. Como veis esas minas se han llevado un buen golpe. ¿Qué has dicho? Lo haré. Adelante. Vale. Vamos a hacer aquí una cosa. ¿Veis listo? ¿Eh? Tu palas. Tu vc he preparado. Voy. Bueno, como veis tenemos aquí gente que quiere venir. Así que vamos a plantar los tanques. Vamos a plantar los tanques. Seguimos con los Thor. Con los tanques. Seguimos con todo. Como veis tenemos el 1-1. Ya vamos a poner el 2. Hacemos aquí el laboratorio. Seguimos con la producción. Es que en realidad es todo bastante intuitivo. Poco a poco hay que mirar siempre los minerales arriba a la derecha. Para que no quedarnos. Hacemos un scan. A ver cómo está la cosa. Ahí le hemos pillado. Fijaros. Intuición femenina. Intuición femenina. Ahí estamos en el tanque. Seguimos echando scan. No sé qué hace este tío. Está comiendo las minas. O sea, yo. Es que si me hubiera ido a las manos no estoy haciendo nada. Es que esto se juega solo. El mech se juega solo, tíos. Se viene contra nosotros y se estampa. Aquí tenemos mutas. Mucho cuidado porque las mutas pueden ser un problema. Hacemos tor. Este tor lo vamos a dejar aquí. Ya veréis qué risa. Ya veréis qué risa. Hay mutas, eh. Os quito el cuidado que hay mutas. Pero bueno. Hacemos torretas. Como veis, empezamos a hacer torretas por todos los lados. Lo importante es que no os pongáis nerviosos. Que vayáis reaccionando. Hay que reaccionar un poquito a todo lo que está pasando y punto. Depósito lleno, listo. Sí, realmente es que no hay más historia. No hay más historia. Vamos a desmontar. No hay más historia. Vamos a remontar y hacer un poquito de todo. Hacemos por aquí otro. Hay unas cuantas mutas. Bueno, pues preparamos. Si podemos, no vamos a poder reparar. Pues nada. ¿Qué vamos a hacer, tío? Se nos matan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una decisión. Vamos al ataque. ¿Por qué? Porque, bueno. ¿Qué más da, tío? Tenemos muchas torretas en la parte de aquí. Podemos dejar el rally point directamente aquí. Y lo mismo aquí, ¿vale? Entonces tenemos dos tor. Atentos, ¿vale? Nos puede querer atacar. Aquí no tenemos torretas. Se nos ha olvidado. Podemos empezar a pensar incluso quitar los obreros. O hacer más torretas. Vamos a hacer más torretas. ¿Vale? Fijaros. Y no estoy haciendo nada aquí. Nada más que vamos a faltar los tanques. Un poquito que vienen por detrás. Y bueno, pues. Nunca se me pinchan las ruedas. Listo para empezar. Faltamos aquí los tanques por plantar. Y no tal. Y aquí. Es que esto es muy fácil, tíos. Ya os digo. El mech se juega prácticamente solo. Imaginaros cuando poco a poco. Imaginaros cuando poco a poco. Empecemos a... Mira. ¿Veis? Se tiene 69 APM. Y el rival ha tenido 200 APM. Para que os hagáis una idea. Es que. Ya os digo. Hacedme caso. Esto se juega solo. Solamente tenéis que no perder. Tenéis que no perder la calma. Ir solucionando poco a poco los problemas. Vosotros imaginaros. Que esto lo hacéis con una bill order precisa. Imaginaros dónde podríais estar. En qué liga podríais estar. Imaginaroslo. En serio. Es muy difícil. Es muy muy difícil parar esto. Siendo cualquier otro tipo de raza. Por lo tanto. Yo os animo a que lo sigáis probando. Hoy hemos jugado consolidando todo lo que sabíamos. Hemos puesto unos controles nuevos. ¿Vale? Hemos puesto lo de construir. Que es muy importante. Y ahora lo que tenemos que hacer amigos. Es añadir los atajos. Añadir los atajos de construcción. Por ejemplo. El supli es la D. La barraca es la B. La fábrica es VF. Ese tipo de atajos. Vais a tener que ir mentalizándonos. Nos vamos a tener que ir mentalizándonos con ellos.